Hola, quiero platicarles sobre una ley. Como ustedes saben, las leyes tienen que ver con la organización de la vida, con la organización de la sociedad, con el estado de derecho, con los derechos que tienen los ciudadanos. Les quiero platicar sobre una reforma constitucional que es muy importante para los jóvenes. Por eso quiero comentarla con las mujeres jóvenes, con los hombres jóvenes, con ustedes que tienen expectativas de seguir estudiando. Fíjense que nos dimos cuenta desde hace tiempo, y estamos gravemente preocupados por ello, que hay cada año, año con año, un muy importante número de jóvenes que no tienen acceso a la educación preparatoria, que quieren seguir estudiando el bachillerato y que no tienen chance, que no hay lugar, que a pesar de que sus padres y ellos hicieron un enorme esfuerzo para salir adelante en la educación secundaria, a la hora de demandar un espacio para poder estudiar la preparatoria, no encuentran en dónde hacerlo, porque no hay lugares en el sistema educativo. Por eso, los legisladores, los diputados de todos los grupos políticos, decidieron apoyar una iniciativa que presentaron diputados del PRI, para reformar el artículo tercero constitucional, y lograr que se establezca el derecho de la juventud mexicana, que está en edad escolar, de acceder a la educación preparatoria, o su equivalente técnica en el nivel bachillerato, integral en el nivel bachillerato, en fin, lo que sea el equivalente de la educación media superior, o propiamente preparatoria, o técnica bachillerato. Esto es muy importante para los jóvenes, porque señala la obligación en el artículo tercero constitucional, en la constitución de la república, que es la ley más importante del país, para que el gobierno, el gobierno federal, en coordinación con el gobierno de cada estado de la república, en coordinación con los gobiernos municipales, con la colaboración de la sociedad, garantice que cada joven y cada muchacha joven que esté en edad de asistir a la educación media superior, encuentre un espacio para satisfacer ese propósito. Quiero decirles que ya vamos avanzados. La ley primero se aprobó en la Cámara de Diputados, luego pasó al Senado de la República, allí la aprobaron, le hicieron unas modificaciones, las regresaron a la Cámara, ya la aprobamos en la Cámara de Diputados, y está pasando a los congresos de los estados, porque la reforma constitucional en nuestro país tiene que venir aprobada también por más del 50% de los congresos de cada una de las entidades federativas. Esta ley que vuelve un derecho el acceso de los jóvenes en edad escolar a la educación media superior como una obligación del Estado mexicano, ahora va a tener que disponer de presupuestos y vamos a exigirle al gobierno que destine los recursos necesarios para que esta ley realmente sea aplicable. Yo sé que no se resuelve todo con una legislación, sé que hay muchos problemas todavía, pero este es un avance, un avance importante para los jóvenes, y te lo quise comunicar por si tú eres una persona que quiere estudiar la preparatoria y tuviste el problema de no encontrar un espacio, porque si tienes un hermano, una hermana, algunos amigos, que sepas que intentamos encontrar respuestas, que intentamos encontrar soluciones que queremos junto con los jóvenes, abrirle oportunidades a los jóvenes. Sé también que muchos jóvenes que estudian no encuentra trabajo y tenemos para ello que transformar la realidad. Oportunidades para los jóvenes, ese es nuestro desafío y en ese, por encontrar respuestas, nos comprometemos.